Hola amigos, estamos en el Pico del Fraile y os voy a demostrar realmente los orígenes del lanzamiento de disco todos pensamos que en Antigua Roma vino aquí un lumbreras con una piedra y lanzó el disco, pues no, realmente es algo realmente menés, típico menés y aquí está, veis esto, y aquí salen los buenos discos mirad eh se coge el disco así se coge el disco fresco, fresco acompáñame, cámara no, no lo hago mira Adrián, se coge el disco así, se agarra así el disco y se tira ¿en serio? aquí nació la discomanía ¿lo estás viendo?